¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo a mi canal Unicornia. Hoy solamente os hago este vídeo para enseñaros mi nuevo cubremesa. Lo he comprado de Violeta porque sé que a muchas de mis seguidoras les encanta. Así que bueno, quiero que la veáis un poco. Aquí aparece Violeta dibujando en un cuaderno, pues todas las cositas que a ella le gustan. Que es dibujar trajes. Sale preciosa, es muy guapa y sale muy 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 bonita en esta foto. Mirad de fondo, aparece cantando con un micro y aparece con un corazoncito. Es preciosa, a mí me encanta desde que lo vi. Dije yo, este tenía que ser para mí, para ser utilizado de fondo para muchos de mis vídeos. Y no solamente de Violeta, sino también de muchas, muchas, muchas otras cositas que voy a enseñaros. En la parte posterior podéis observar que también aparece Violeta. En este caso, pues aparece de color blanco y negro y en tono de grises, ¿vale? Esta parte me gusta menos, pero aún así me encantan. También es de Violeta, como ya os he dicho, pero en este, en esta, esta vez pues tiene otra postura. Está escuchando con unos auriculares blancos. Y bueno, lo que está es como queriendo cantar, ¿eh? Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y haberos enseñado pues mi nueva adquisición, ¿vale? Venga, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.